Hey Por eso que yo lo digo Por eso que yo lo digo Que tu me estás mal, ya mi Que tu no me quieres más Que ya yo no tengo más Es tan difícil explicar Como tu me puedes amar y ahora me quieres dejar Es tan difícil No puedo comprender Yo te quiero solo ver Una vez solo tener Porque tu no estás aquí Yo lloro por ti Me muero solo así Mi corazón Es solo para ti Y yo te quiero a ti Cuida con otro tipo Si no yo te amo Tu sabes que yo no soy Un tipo de sanada Cuida con otro tipo Si no yo te amo Cuida con lo que haces Tu eres mi Mi mami chula Mi linda papi La muchachita De mi sueño eres tu Porque te quiero Yo a ti te amo Solo te extraño Yo me muero por ti Por ti Por ti Es que tu no quieres creer Es que me muero por ti Me pongo loco si no estas aquí Porque me muero por ti Porque me muero por ti Me muero yo por ti Yo te quiero solo aquí Solo un besito Te quiero solo aquí Yo te quiero para mi Te quiero solo aquí Solo un besito Solo un besito Un besito girl Que yo te quiero a ti Perdóname a mi que yo fui así Perdóname a mi que yo fui así Aunque tu me miraste solo a mi Yo te engañe también a ti No creas que yo no Tenía un plan B para ti Yo te quería para mi Y tu me hiciste eso Porque tu me haces así Porque tu me dejas así Tu que me querías solo en banda Y mírate a ti Mírate en el espejo Mira todo tu reflejo Dime lo que tu haces Dime que clase de mujer eres tu Si tu me amas Amor que es tabú Tabú Si tu me amas mami Dime lo que tu sientes Y ahora que me quieres Dime lo que tu quieres Yo no comprendo maná Maná Si te haces Y tú No te haces Si te haces Lo que lo que Por mí Si me quito la ropa Y le doy Y Ay, ay Ay, ay Ay, ay No te muero Por ti